Música Los anuncios de televisión Qué triste No os quiero hablar en el tiempo pasado Que no fueron nada mejores En absoluto, yo me estoy adorando en eso En plan mis tiempos Igual o peor Eso me da mucho braje Pero cuando yo empecé a hacer clases Ya me venían los profesores Yo tenía 20 años Los alumnos de antes Eso sí que eran buenos Y no los de hoy ¿Qué dicen ustedes? Es la misma historia, no Los chavales de eso vivo Es muy pequeño Yo sé que seguramente Para que lleváis muchas cosas Pero podemos empezar Yo digo que no sé si esto Desde el comienzo del curso Vaya el curso que viene Os van a pedir Cuando estéis ya En primero asignado Vosotros sois de cuarto, ¿no? No, tercero Tercero Cuando estéis en cuarto el año que viene Cuando estéis en cuarto el año que viene Que os pregunten ¿Cómo se...? ¿Algo sobre la organización del centro? ¿Alguna pregunta? ¿Y si cuándo se organiza la fiesta? Va a una fiesta el día de la Constitución Esta es la fiesta Por la mañana le mandamos A uno le exige dinero Eso lo he visto yo En un instituto Y lo que es reflejar mi libro En parte es verdad De un instituto Es decir Que lo que yo he escrito ahí Aunque es un poco novedado Lógicamente Sí lo he visto En un instituto Yo he visto O he visto He conocido a un chaval No como lo pone ahí En el recreo Sino en el servicio Coger a uno Ponerle una navaja en el cuello Y decirle Me traes dinero mañana O ya sabes lo que te espera Eso te estoy diciendo De hace como 20 años 20 años Esto es lo que vale Tú eres mi símbolo Si tú te miras abajo Además Te digo una cosa El libro que estoy escribiendo Se va a dar un nombre Se va a llamar Belinda Tarso Así se iba a llamar el libro Desde que empecé a escribirlo Luego lo cambié Bueno Qué bien En una vez que estuve en Segovia Que le he puesto mi libro varias veces En un instituto Por cierto Donde estuvo Antonio Machado En el Efequiel González Pues una niña Le levantó el editor de una niña De 12 o 13 años No sé ¿Vuestra un poco más quizá? Pues no, menos Creo que era de segundo ¿No se acuerdan? Estoy leyendo Los pilares de la Tierra Y los pilares de la Tierra Más de mil páginas Sí ¿Tú? ¿Y te gusta? Sí ¿Tú eres de este instituto? ¿O has venido de otro planeta? ¿Tú eres un poco extra...? No, no, me gusta ¿Y qué haces? Pues yo vine a mi casa Pongo allí un reconcito Con mi libro Pum, 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 pum Lo leo Y disfrutas con él Si no tiene dibujos No De alegría De alegría Y es nada Como se decía antiguamente De quitarse a sombrer No decir Pero qué Qué bonito Qué hermoso Veo una persona joven Leye un buen libro Qué acto de rebeldía Frente a la imagen Chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!